¡Esto es Alto Impacto! ¡Excelentes! ¡Héroes! Estos hombres arriesgaron sus vidas para salvar a un señor que quedó atrapado en su... ¡Fuego! Cuando vas a quemar calorías y terminas quemando todo el gimnasio. ¡Qué oso! Cuando quieres hacerle una broma al chico que te gusta. ¡Uf! ¡Manita! Yo ya ni con celulares, de veras. ¡De película! Es normal. En el tráfico te encuentras con cada vez... ¡Equipazo! Este hombre y su perro son el terror de la playa. Nadie les puede ganar el vólibol. ¡Esto fue... ¡Alto Impacto! ¡Embra!